Si buscas un auto compacto, este Chevrolet Aveo Paquete J, modelo 2016 en color blanco, puede ser para ti. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión automática, estéreo premium con radio AM y FM, aire acondicionado, asientos en tela y rines de acero con copas. Llévate este Aveo por tan solo $155,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car One.